Hola y buenas a todos, esta vez es otro mi opinión sobre y ya hice el de WorldCraft, o justo algunos otros no, pero está y esto es que quiero hablar de las consolas yo soy amante de ordenadores, vamos todo lo que hago para acá es usar el ordenador usando emuladores y otras plataformas pero esta vez vamos a quitar el ordenador de esta batalla de consolas y vamos a hablar sobre la Xbox y PS4 primeramente han querido llegar al sumo de las potencias para consolas y han ido al 4K en sus nuevas consolas como la PS4 Neo y creo que era el Xbox One Scorpio creo que era y mi opinión es que quieren hacer algo con lo que vender más cuando no deberían esa tecnología del 4K existe desde hace ya un tiempo y podríamos haberla añadido y en verdad es barata, por así decirlo pero han querido vender más que hay diferencia de una de otra que una va a mover más FPS para el 720 y otra va a mover menos FPS para el 1080 como ahora tienen 4K, una tendrá 30 FPS, 4K, otra 60 a 4K o ya estabilizarán una cosa una cosa yo creo que lo hacen muy mal porque no le dan bombo no han sabido venderla no van a saber venderla y que también va a suponer más costes que ahora está porque tú no dices por eso pues me voy a comprar la PS4 Neo y voy a comprarme el nuevo Call of Duty el Black Ops 3 creo que está ahora mismo hasta que salga Infinity War y voy a jugarlo en 4K vale, te vas a tener que comprar primeramente una pantalla te vas a tener que comprar también una consola el juego que si lo salga en versión 4K porque yo no creo que si sale un juego en 1080p pues si sale una consola en 4K es 4K no jamás pero creo que la gente va a querer ver eso va a querer intentarlo aunque sea vivir de seducción y del Xbox es lo mismo vas a necesitar también una maldita pantalla para una suscripción igual que en Play mmm no de verdad no sé si me estoy explicando bien pero es que están haciendo muy muy mal si quitasen las suscripciones habría mucha más gente que jugaría habría mucha más gente que se cumpliera la PS4 Neo porque sería una consola pero una pantalla es decir tú haces sacrificio yo conozco amantes de las consolas que lo harían lo harían sin pensarlo y hacen bien porque ellos quieren tener lo mejor de su ámbito pero pagando ya una suscripción mensual o anual que da igual si es que te están clavando para después volver a comprarte los mismos juegos no tiene sentido no tiene ninguna ninguna manera de ser así que bueno no me he estado metiendo con PS4 o con Xbox o con PS4 es que las dos son iguales pero era eso era el deciros que yo creo que ahora mismo la empresa bueno la empresa la industria de las consolas está intentando sacar mucho dinero a base de reírse en la cara de los usuarios con micropagos DLCs que añaden cosas que ya estaban implícitas pero que dijeron vamos a sacarlas para que paguéis más y cosas así y cosas así se pueden ver incluso en PC no miento con Star Wars Battlefront este Battlefront que salió tenemos algunos vídeos en el canal antes incluso de cambiar el procesador no era lo que me costó grabar y te cuesta más la expansión que el juego eso también pasa con con Final Fantasy no con Alien no Alien no caigo había uno de los juegos bueno con RPG Maker que es de ordenador Steam te lo vende y el básico vale ¿cuánto? 10 euros las expansiones llegan casi a 1000 euros o 1000 llegaban ya ¿cómo puedes hacer que las expansiones valgan más que el producto neto? no tiene puto sentido cosas así o es decir las microtransacciones es como en Street Fighter V creo que podías comprarte los personajes o ganarlos puedes ganarlos te va a costar un montón en juegos online en los que puedes ganar extras pero alguien puede llegar pagar una cifra desorbitada para mi parecer y por no perder 3 horas de farmeo mmm pagas y ya está pierdes diversión o una cosa con la que hemos nos hemos sondeado Joel y yo que empezó la coña y el Confía Fantasy 7 Remake cuando lo haga y maten a Iris todo el mundo sabe que muere Iris y esto ya no es un spoiler y diga ¿quieres revivirla por 20 euros? es que eso va a pasar es que eso va a ser así van a decir vale ¿quieres a Iris en tu equipo? paga 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 lo tendrás ¿quieres tener la última arma nada más de empezar el juego? paga y lo tendrás es que entre las nuevas consolas que van a sacar con ojo si 4k ojo que van a sacar mejorados los nuevos motores que nada todo el mundo está con frostbite que no caga y los DLC y las microtransacciones están cargando todo lo que son las consolas en los videojuegos incluso en PC y si sé que estoy divagando pero solo quiero deciros que yo creo que habría que ser más reacios y esperar más a van a sacar un nuevo juego espérate un mes espérate dos meses espera a que hagan bien la review no no mires Metacritic no mires PlayStation es decir tienes que fiarte de los jugadores ve a foros no no vayas a a a a la prensa de los videojuegos que ahora mismo son las prensa eso es a ver quién me paga mejor para ponernos más arriba y el que peor me paga le pongo una nota de mierda esto ha pasado con grandes juegos si bueno esto es todo siento que he dado la chapa pero yo creo que el mensaje ha sido más o menos dado y es que ahora mismo la empresa o la empresa la industria de los videojuegos está haciendo lo que le da la puta gana como le da la puta gana y no tiene maldito sentido que ahora mismo nadie lo está haciendo bien creo que la única empresa que lo está haciendo bien de verdad y mira que a mi no me pagan es CD Projekt Red vamos The Witcher 3 que sus expansiones te añaden mucho juego te añaden mucha historia pero la hostia y encima los DLCs de vista que cambian las cosas como que Gerard lleve un traje u otro son gratis te los regalan dice voy a regalar estos contenidos y hacen pum 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 aquí los tienen que no tengo que descargar los tienes ahí son gratis yo no te voy a decir que no ahora si quieres Blood and Wine que es la última expansión págame no sé 15, 19 euros pero son 50 horas más de juego es que te está dando vamos te está dando la vida así que ahora de verdad muchas gracias por ver este vídeo si os he dado la chapa si queréis que os den mi opinión sobre algo aparte de consolas os la daré y bueno hasta ahora su ó